Los Mochis, Sinaloa. Durante una búsqueda realizada la tarde de este miércoles, integrantes del colectivo de búsquedas rastreadoras por la paz de Sinaloa localizaron un cuerpo enterrado en una fosa clandestina. El hallazgo ocurrió alrededor de las 7 horas en un basurón ubicado en las inmediaciones del ejido primero de mayo. Foto, el debate. Una vez que cavaron en la fosa, que se encuentra escondida entre matorrales, al pie de un árbol, descubrieron lo que parece ser parte del brazo de un cuerpo recientemente enterrado, el cual vestía una camisa de color oscuro. Foto, el debate. Una vez que el cuerpo quedó expuesto detuvieron las labores y dieron aviso a las autoridades. Momentos más tarde acudió personal de la vicefiscalía Zona Norte para realizar las diligencias correspondientes. En esta nota, los mochis ejido primero de mayo fosa clandestina cadáver rastreadoras.